El Banco Central anunció que de acuerdo con los datos mensuales publicados en febrero, las remesas totalizaron en 153.6 millones de dólares, registrando un aumento de 6.8% con respecto a igual mes del año pasado, que fue de 143.8 millones de dólares. Las principales fuentes de origen de las remesas fueron Estados Unidos, con el 60.4% del total, seguido de España 15.8%, Costa Rica 13.7%, Panamá 3.6% y Canadá 1.2%, que en conjunto representaron el 94.7%. Las fuentes de remesas procedentes de Canadá registraron un incremento interanual de 46.2%, las de España aumentaron en 24.1% y las de Estados Unidos en 16.2%. Mientras que las remesas procedentes de Panamá y Costa Rica disminuyeron interanualmente en 20.0% y 18.3% respectivamente. En el acumulado a febrero, las remesas, 309.7 millones de dólares, registran un aumento de 26.7 millones, 9.4% en respecto a igual periodo del 2020, que fue de 283 millones de dólares, siendo las remesas procedentes de los Estados Unidos, 186.8 millones de dólares y España, 49.4 millones de dólares, las que soportan dicho dinamismo, con aumentos de 32.2 y 10.0 millones respectivamente. ¡Gracias! ¡Gracias!